Gracias. ¿Qué? ¿Cuál es el suyo? ¡Alajum aslam! ¡I am! ¡Ok, mi am! ¿Qué me dices en MCQ o que sea? ¡Me dices en MCQ o que sea? Ok, ma'am. Grazie a tutti. 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 las Por eso, el número de la sangre que la sangre es la sangre que la sangre es reducida. Eso resulta en la enfermedad de miocardial isthemia y la angina. La sangre es la sangre también baja porque la sangre es reducida en la sangre. Y, ¿qué pasa? La sangre y la sangre de la sangre es reducida en la sangre. la fratía la fratía la fratía la fratía la fratía ahora nos vamos a ver si hay 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 AS ¿Qué es lo que hayan? Exertion and dyspnea. Patients, when he or she will exhibit more than normal activity. A normal level of activity, they will do more than normal level activity. So they will experience dyspnea or shortness of breath or difficulty in breathing. In addition to angina, because the hypertrophic left ventricle demands will increase. Exertional syncope. More than normal activity or exercise, what does syncope mean? Unconsciousness for a little while. Cardiac output is low. The brain is low. Syncope. Patient for a little while, Unconsciousness for a little while. And exertional syncope. These are the cardinal symptoms. What does cardinal mean? Important. Fast forward symptoms. Cardinal. Most important. Most common. So these are cardinal symptoms. And because of sudden death it can be due to severe rheotic sclerosis. And for pulmonary edema, or cardiac failure, that can also be due to pulmonary edema. Where is pulmonary edema? What is it due to pulmonary congestion? There is increased amount of blood in pulmonary vasculature. So fluid content. It will come into the tissue. It will come into the lung tissue. It will come into the envelope. Because normally it will come into the blood vessels. But in the blood vessels, the amount of blood is more than normal. More than adequate. More than normal blood is there in the pulmonary vasculature. So fluid blood cells can also be removed. They will also be released a little bit. When blood-tanged pulmonary edema or blood-tanged pulmonary edema So it will also be released a little bit. But what happens to be that fluid content will come out of the blood vessels in the pulmonary tissue. So pulmonary edema is like this. Which is the aortic stenosis? In ejection systolic murmur. It becomes a form of a graph. It becomes a graph or a figure. When we are in the pulmonary oximeter we monitor the patient. So the pulmonary pulse is a figure. It becomes a shape. So in the aortic stenosis it is our normal pulse of the shape. It is our normal pulse of the shape. The normal pulse of the shape is the normal pulse of the pulse. It is like the pulse of the monitor and the pulse of the patient is a slow rising pulse. It becomes a decrease. It becomes a decrease and drop. It becomes a decrease and then drop the sum. It becomes a decrease and it becomes a decrease Slow rising pulse. For example, in aortic stenosis. In this case, patients are like this. Some of the patients have aortic stenosis and the regurgitation . The Sudan's because of the one one there are both problems. It is a valve stenosis and it is more where works stenosis and during that during diastasis than back flow of blood it is also occurs. It also leaks, and it leaks and the valve it is also leaks and it leaks also. Then we will say aortic stenosis y hay regurgitation en este tipo de pulsoes bisphirenz y lo que significa que aquí hay bifrede derivada de pulsoes bisphirenz pulsoes bisphirenz in the cases of aortic stenosis and aortic regurgitation y lo ejection systolic murmur en este tipo de pulso de pulso de pulso y lo que estamos estudando ahora es el corrector de pulso de pulso de pulso de pulso de pulso laje ater es el corrector de pulso de pulso es el dorciles pides no miran en este tipo de pulso y no miran en el alei arterio y ater neo en la arterio de pulso es el barriere por ejemplo Si quieres ver si es una pulsa o una 100, la pulsa, es una pulsa. Con la reputación de la pulmonaría viena congése nos podemos escuchar sobre la pulmonaría de la pulmonaría. Las investigaciones son muy bien. Por eso, este es el estrés y una acuacardiografía nos puede ayudar a que los problemas de la pulmonaría de la pulmonaría. ¿Ese es el etéreo, el mitre, la tricusprate, la pulmonaría, el estrés y el pulmonaría, las pulmonarías, la pulmonaría, y es es no hay entonces si no hay entonces no hay que hacer un preventivo que no hay que hacer lo que hay que hacer una de la gente que no tiene que hacer solo para mantener la observación. Ok, ahora es muy moderada para la estrenosis. Entonces, esto también va a ser de 2 años en doppler echocardiográfica para evaluar. O sea, cuando hayan los símptome, entonces nuestro país. Ok, finalmente, es un símptome, es un símptome o 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 sím complete empty no pata no será la tritia maybe pressure buddy that will result into it in hypertrophy and finally a clear dilatation and it can result into it relation which is a which is an arrhythmia so it is case me agarator fibrillation hojai your tick's noses de patient ko ya well replacement ke baad mechanical belt lag jayen so in cases my anti-coagulant management we have a patient for data next is your ticket congenital la ciencia y 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 síclis a bacterial infection caused by a spirochete bacteria piconyma parisam is made your titus ho sakta yota ka inflammation the java resolve karega they will be dilatation of the iota iota will not be normal so you take the regurgitation you have what happens is that the aortic valve is aortic valve when it is diacelet is the blood will come back from the aorta into the left ventricle left ventricle is the blood that has already pushed back again and again there will be volume of the load of the left ventricle that will result into increased workload over the left ventricle that will result into the left ventricle hypertrophy you can volume overload here volume overload so then left atrium will be volume overload and first there will be ventricular hypertrophy finally there will be ventricular dilatation and ventricular failure aortic regurgitation ka kya matlab hai in diastole may jabke aortic valve ko bada acha sa competent ho na chaiye there should be no leakage of blood back from the iota into the left ventricle but this is normal situation aortic regurgitation ka kya matlab hai so this is what we call aortic well incomplete closure of the aortic valve will result into backflow of blood to the left ventricle left ventricle hypertrophy and dilatation will be there that will result into the left side in heart failure so eventually there will be both right side and left side with heart failure and all the well-vular heart diseases so what are the symptoms of mild to moderate aortic regurgitation in which we have talked about in the mild to moderate cases mild stenosis mild regurgitation or moderate regurgitation usually the patient will be asymptomatic okay because in the beginning ventricular dilatation and hypertrophy we have compensation but the patient will experience palpitation awareness of heart failure so in severe aortic regurgitation cases patient will experience breathlessness and angina like we have discussed in the future so these are the symptoms and signs that are very few other things in this case there is a collapsing pulse if we can see the character of the pulse if we can see the picture like we have a pulse of disperience in this case aortic regurgitation and aortic stenosis were very few and we have a slow rising pulse in aortic stenosis large volume pulse also called collapsing pulse bounding peripheral pulses peripheral pulses which are very high volume bounding capillary pulsation in the nail beds quinkies femoral bruit pistol shoot femoral artery if we can see the stethoscope we can see the front portion and the back portion we call the bell so if we hear the femoral bruit then femoral artery which is going to be put on the bell then femoral bruit can be used to be used the murmurs 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 what is other science the healing apex veed what is your apex veed where is apex veed apex veed is formed by the left ventricle by the apex of the heart apex of the heart left ventricle apex veed the left ventricle and mid-clavicular line 1cm medial 4th or 5th interposter space 4th or 5th 4th interposter space en la línea donde se detecte y a un centímetro medial apecs que tenemos que encontrar con el finger tip que tenemos que locate la frecordia. Apecs beat tenemos. Normal apex beat no taping o taping, no taping. ¿Taping qué significa? Normal apex beat normal. ¿Tú sabes? ¿Taping apex beat? ¿Taping apex beat? ¿Taping apex beat ¿Taping apex beat? ¿Taping a taping? ¿Taping a taping? ¿Taping a taping es con la parte del con su parte del en el parte de la parte del en el en el en la 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 es responsable to form the apex beat left ventricle apex beat bana ta normal apex beat hame apex beat ko pre-cordium ke upar area over line the heart ke upar yo chest pe us pe finger se locate karna hoca hame kaha milegi mid clavicular line which is an imaginary line hame imagine karte hain ka eek mid axillary line hain mid clavicular line hain 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 krainchu jewheville is resti pera sternal right pera sternal border hair up external uh you have a border of the leftu pera sternal border they say such much be autoc leaking mid axillary line or mid glavicular line hain hain imaginary lines to describe things okay so mid clavicular line mee fourth yaf5 interpostal space pe one centimeter medial one centimeter sternum ke taraf thik ham agar finger rakhe ghe to hame apex beat es ¿Pero decir que es lo que es lo que es tan simple y además de que es lo que es lo que es un asente de la pieza. Así que el estudio está en el Everydayo. y que lo que hacemos en la gestión de la gestión de la gestión de la gestión de la gestión símptomas enginas ha breathlessness patient symptomatic then we will go for aortic well replacement that may be combined with the aortic root replacement yannis well replacement joh hai woh or sath-sath root replacement bhi jay or coronary artery bypass surgery yannis ke joh coronary artery hauska bhi bypass kiya jaye taakke blood supply joh hai woh ventricle ko heart ko increase ho jay so mazir bethri ho jayi asymptomatic patients hain annual follow-up saal ke baad hunne bila ke echocardiographic ki jaye for evidence of increasing ventricular size hunke ventricle ka size monitor kiya jaye ki ventricular dilatation to nai ho rhi cardiophilia to nai ho rha systolic blood pressure should be controlled with vasodilating drugs such as lipidipine or ace inhibitors so so johan pehra 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 porque el valor de la salud es muy bueno y el valor de la salud de la salud es muy bueno Y, por lo que la gente está haciendo más y más, que no podemos hacer más, así que la gente está en control de estos pacientes. Así que el cardio de la carga de la carga de la carga de la carga no se ha más. Entonces, eso fue sobre el gestión de la conciencia de la regurgitation. Nuestra es la tricasquid, estrenosis y tricasquid regurgitation, entonces, tú vas a leer él mismo. Y en la siguiente lección hay alguna pregunta que se ha quedado, entonces la pregunta. y 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